Hola, hoy voy a responder a una consulta de Luna que dice así ¿Estoy haciendo lo correcto en mi vida afectiva? ¿Sí o no? Lo correcto creo que tiene que ver con vivir una vida afectiva que no sea tóxica que no sea infantil que no sea una relación de codependencia sino de interdependencia que te haga sentir bien que te permita transformarte en la cual puedas fluir en armonía, etc. Es decir, que estés con una persona con la que puedas hablar intelectualmente, entenderte, no competir emocionalmente donde no le proyectes y ella te proyecte donde tú no trates de obtener a través de esa persona lo que sientes que no tiene si ella tampoco trate de obtener en ti lo que siente o cree que no tiene que no haya lucha de poder quien domina a quien es decir, que quien toma las decisiones sino que las decisiones se hagan de una forma equilibrada que no tomen todas las decisiones juntos y las discutan sino que cada quien tome sus propias decisiones y que hayan decisiones en común y que no traten de invadirse el territorio sepan decirse sí y no y mantener sus límites dentro de una relación abierta etc. Hay tanto que decir sobre lo que es correcto en una relación sin embargo, en tu tarot, pues como es regresivo va del 18, 9 y 7 no 7, 9 y 18 es decir, que sería progresivo es que es posible que el pasado se esté jugando en tu presente entonces, ver que se estaría jugando te voy a decir lo que puedo ver aquí si es que la relación de tus padres se está jugando en el presente, en tu relación con la persona con la que estás hay una madre que es un astro así que es más, podríamos decir más presente o entre comillas poderosa etc. un padre que sería más débil podríamos decirlo así, definirlo así más débil más ausente que de alguna manera puesto que te llamas luna y aparece la luna quizás te estás identificando a tu mamá en la relación y viviendo una situación donde tú de alguna manera vas a buscar o transformas a la persona con la que estás en un padre ausente quizás más débil eso es una entonces habría que trabajar sobre eso para dejar de proyectar a tu papá en el hombre con el que estás ahora veo que está el carro podríamos decir que el carro es una figura masculina habría que ver si de alguna manera tu padre no logra reconocer tu feminidad y de alguna manera necesitas como digamos masculinizarte para que él te vea pero inclusive así no logra verte entonces eso lo podrías estar proyectando también en tu relación es decir mírame 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 quiero que me mires pero al mismo tiempo lucho contigo porque tú eres un hombre y yo lo tendría que ser entonces tú eres lo que yo tendría que ser entonces quiero tu lugar quiero estar contigo pero al mismo tiempo hay una situación interior donde donde no quiero estar contigo porque el hecho de que tú existas me recuerda de que soy mujer y eso me duele entonces de alguna manera te necesito pero al mismo tiempo te rechazo y por el otro lado pues posiblemente también me esté identificando a una a una mamá que pues cuando la mamá es el todo poder con un hombre también hay una situación donde la mujer va a castrar al hombre y donde el hombre también se va a dejar castrar etcétera 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 es decir que en esta lectura digamos abrí posibilidades lo que yo te aconsejo es que te revises a ti misma lo correcto no es la relación lo correcto es cómo la vas a vivir tú y cómo tú vives la relación es lo que vas a proyectar en ella lo que no está correcto a veces entonces yo te aconsejo de cuidar tus proyecciones de hacer un trabajo sobre ti misma sobre las dinámicas de parejas que hay en tu árbol y yo diría cuál es la dinámica en la pareja de tu papá y tu mamá y también cuál es tu propia situación con tu propio padre ir a investigar y de alguna manera pues no culpar a los otros no creer que es la relación y la elección de la relación que está mal sino más bien la proyección que haces en esa relación eso es lo que te puedo decir espero que te haya sido útil me permití digamos balbucear leer y dar varias interpretaciones para que tú entre todas esas ideas puedas elegir una que te sea útil muchas gracias por tu atención muchas gracias por tu confianza y hasta luego gracias